Dentro de las atenciones que realizan en el Hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro del General, aparece un incremento en cuanto a las consultas por diarreas. Por ejemplo, diarreas, que las diarreas en este momento tenemos bastantes cuadros diarreicos, se han identificado algunas diarreas son comunes, virales, pero hay otras que son por bacterias. Entonces, recordar la importancia del lavado de manos. Los expertos piden a las personas nunca olvidar la importancia del lavado de manos. Recordemos que cuando estaba el COVID en su máximo esplendor, en realidad las diarreas habían bajado sumamente bastante y actualmente al olvidar el lavado de manos empezaron a subir las diarreas. Entonces, sí es importante que la población tenga esto presente para evitar algunas enfermedades. Y es que un buen lavado de manos baja las posibilidades de contagio de muchas enfermedades. Recordar, ante todo, el lavado de manos, el protocolo de estornudo, el protocolo de toser. Esto previene no solamente virus respiratorio, sino muchas enfermedades, el lavado de manos. Entonces, consejos importantes que vale la pena tomar en cuenta.